Hola, bienvenidos a mi canal JustMTZ y hoy les enseñare mis compras en Modévas Arreraar y un recorrido por Pritchers. Lo primero que compre en Modévas Arreraar es esta lapicera, cuesta 20 pesos. Ya está bien para guardar todos tus colores. Compramos este juego de geometría por 38 pesos. Compramos este bonito sacapuntas por 5 pesos. Compramos estos lapices por 2 pesos cada uno. Compramos este lapicero rosado por 3 pesos. Compramos este paquete de lapicero por 9 pesos. Bueno, hasta aquí el final de las compras. No olviden suscribirse que voy a la campanita de notificaciones y los dejaré con el recorrido de Pritchers. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!